Bueno pues saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video de el canal Bueno pues en esta ocasión como estramiento pues estamos en un nuevo Texture Pack Compañero Y hoy estamos con un Texture Pack diferente Un Texture Pack que no lo creé yo Sino pues un vato que ya Yo creo que bastante reconocerán Porque varios de mis Texture Packs De las reviews que he hecho Pues este es el creador Que es el Raziel La verdad es que el vato no es muy conocido Pero hace muy buenos Texture Packs La verdad se ve que se esfuerza muchísimo en hacerlos Y la verdad que muchísimos de los Texture Packs Que este vato ha creado La verdad es que me encantan Y este es uno de ellos Que de hecho ese vato fue el creador del Blue and White De todas las versiones del Blue and White Bueno primero que nada que Los créditos van a estar en la descripción La descarga este Texture Pack Que la voy a poner pues en la descripción Cuando este video llegue a 70 Super Likes Pero otra condición Es que la review del creador de Texture Pack Que también ya va a empezar a subir sus Texture Packs Pues en video Tiene que llegar a 35 Super Likes Ok su video Así que lo van a tener en la descripción Para que vayan a apoyarlo También hay que darle apoyo pues al creador De estos Texture Packs Que pues son muy buenos Y que se lo merecen Pero bueno vamos a empezar con la review Quiero, vamos a ver si podemos llegar a una meta De 120 Super Likes en este video Y pues eso no Que aquí están las espadas Ahora mismo estoy en la versión 1.8 Realmente Esto se los voy a enseñar mejor En una partida de BuildHC o algo Pero bueno no Aquí están las espadas La verdad es que este Texture Pack Es el Texture Pack Que he usado en mis últimos dos videos de PvP Que subí al canal de UHC Meetup Y no me acuerdo cual fue el otro video Pero si es el Texture Para que usé en mis últimos videos Este que ven aquí ¿No? El que bastante Bueno varias personas me lo pidieron Así que aquí está Así que dejen su like amigos míos Bueno como pueden ver Aquí está la manzana de oro También la de Notch Este La manzana encantada Aquí está el agua Bueno aquí pueden verla Aquí está la lava también Vamos a quitarlo rápidamente Porque luego se va a hacer aquí Una Un incendio épico Pero bueno no Que aquí están las cosas Aquí también está el mechero Está muy bien El diamante Uy casi me caigo eh No puedo creerlo Pero bueno Que aquí están los ores No aquí está el oro de diamante Bueno perdón por esa pequeña interrupción Llegaron a tocar a mi casa Pero bueno que Este es el iron El oro de iron El de oro El de esmeralda Y bueno ya O sea ya no se los tengo que decir Uno por uno Porque ustedes si O sea tienen ojos Pueden leer Pero bueno que aquí está el agua Que está transparente Ya saben Eh lo Lo de Lo clásico de un texture pack De Pepe Eh la lava Eh realmente Pues aquí está el El aldeano fantasma Estas son las partículas De la poción de Inve De invecibiliva Invecibilidad Invisibilidad Eh bueno aquí este Me voy a poner el modo De los zombies Para que vean aquí Bueno aquí están ¿No? Aquí están las partículas Son negras Eh son estrellas Oscuras Son como shurinkens ¿No? De hecho Eh también aquí está El zombie Bueno esta es la armadura Encantada como pueden ver Y la espada Es un buen texture pack Se lo recomiendo bastante Pero vamos a verlo En acción compañeros Y bueno como ven aquí estoy En la arena pepe Como pueden observar Estoy en disguise Por eso tengo esta skin Tan extraña Pero bueno vamos a Entrar a una Partidita De un ranked La verdad es que no quiero Jugar ranked Porque no quiero que me bajen El lelo Eh soy yo Ahorita soy esmeralda Cuatro Me bajaron un poco Me bajaron unos puntos Pero bueno Le da igual O sea Simplemente hay que Seguir practicando Y poco a poco Vamos a mejorar Para que luego Ya tengan el video Donde llego a esmeralda 3 Si es que llego ¿No? Que yo creo que si Solamente hay que Trajardear un poco Pero bueno Que estamos aquí En la partidilla Probando el texture pack Como pueden ver O sea De verdad gente Que Uh no Casi me mata De verdad que Los que me pregunten Si recomiendo este texture pack Es que de verdad Este texture pack Ya lo use Como 3 días seguidos Y es que está muy chido O sea la verdad Se lo recomiendo bastante Que se lo descarguen Que le den una oportunidad Y pues que vayan a apoyar Al creador ¿No? Que también se lo merece Se tardó bastante tiempo Haciendo este texture pack Eh Y eso ¿No? Que vayan a dejar su like Para que llegue a 35 likes Y pues este video Llega a 70 likes Eh Y pues si se puede a 120 ¿No? Que para Para seguir subiendo reviews Este Necesito ver apoyo En las reviews Así que pues Este Dejen su like amigos Pero bueno Síganme en Twitter Arroba Super Recans Y ya voy a pelearle Este men Porque bueno Este Vamos a ponerle La lavita Ahorita estoy en la 1.8 Como pueden observar Pero bueno Que es un buen test Trupa Que se lo recomiendo Bla 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 Dejen su like Y pues Nada más que decir Amigos míos Este Realmente Esta review Va a ser una review Muy rápida Así que Bueno amigos Eh Nos vemos en un siguiente video Ya saben 120 likes Y 70 Para poner el link De descarga ¿Ok? Y pues nada Síganme en Twitter Arroba Super Recans Ahí estoy muy activo Aunque no ha tuiteo Mucho O sea Si tuiteo bastante Eh Cuando subo un nuevo video Y así Ahí siempre aviso Así que nada Amigos míos Este Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau